Finalizado ya el conjunto de obras, lo que me gustaría es que fueran ensambladas y que la gente pueda disfrutar algo que es tan significativo para nosotros que vivimos en Fronteras. Que la gente sepa apreciar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que llevó a hacer este conjunto de esculturas. Hechas sin chatarra, que aprecien y que no haya vandalismo, que se saquen una foto, que la puedan deleitar allí en el paisaje. Y agradecer a todos los que colaboraron, por ejemplo con la donación de la chatarra, fue algo muy importante. A ellos agradecerlo y a todas las personas que de un modo u otro aportaron una mano. Desde ya muchas gracias. Gracias. Gracias.